de la gente. Asegura el candidato José Luis Chacón Méndez que va arriba en la preferencia de la gente. Piden que los pasa a visitar cuando ya lleva un noventa y cinco por ciento de las casas visitadas en la isla de las golondrinas. Y confirmó que sí va a ir al debate político el día de mañana veintitrés de mayo. ¿Dónde estarán presentes Pedro Joaquín del Güí? Roberto Marín, Abigail Elías Buses, y José Luis Chacón. La que dijo que no va es Azucena Flores. El noventa y cinco por ciento de las colonias. Ya esta semana vamos a completar el cien por ciento y me da mucho gusto que todo el mundo me esté marcando, me esté pidiendo que vaya a sus casas. Gracias por la invitación, gracias también por su comprensión. Ojalá me dé tiempo para cubrir todas las casas, pero estoy atendiendo a todos los que nos dan a la puerta de una manera correcta escuchándolos. No solamente corriendo y le trae la mano y vámonos. No puedo ser así, así no es José Luis Chacón. Por eso, las caminatas que tenemos son caminatas nutridas, la gente nos abre las puertas, platican con Chacón. Estamos más que listos. Que se preocupen, que se tengan que preocupar. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Iván Maldonado. Que se recuperó. Gracias. ¡Suscríbete al vestido y viva C во